No puedo decir aquí qué es lo que pasó, porque yo no estaba aquí. ¿Qué le dicen a ustedes? Los muchachos me dirían que él nada más estaba hablando con las mujeres. Solamente las mujeres lo confundían. Yo ponía las manos de ahí. Si no puedes decir no, porque sé que el monillo era los muchachos. ¿Este nias recientemente lo había traído de Haití? Sí, lo había traído de Haití, la mujer de Haití. ¿Cómo se llamaba él? ¿La mujer? ¿Él? El, 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 el. El, 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 el. El cuerpo estaba tirado, pero ya estaba el 911, y estaba la policía local de La Peña. ¿Cómo lo encuentran ustedes? No, estaba boca arriba. ¿Cómo fue que ella le quitó la vida? No, parece que fue con un colín. ¿Con un colín? Sí, con un colín. Pero ya la policía, cuando nosotros llegamos ya la policía, y el 911 estaba allá. ¿Y trabajaba en una finca entonces? Sí, trabajaba en una finca. ¿Fue dentro de la finca o en la residencia de la vida? No, en la residencia afuera, en el camino. Camino a los tabares. ¿Qué hizo ella luego de cometer el hecho? ¿Ella estaba apresada? No, ya huyó, 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 no lo han podido expresar, no lo han podido expresar. No lo han podido. Ok, ¿cuál es nombre suyo? Ricardo. Yo no estaba aquí. ¿Ella vivía? Porque yo todavía vivía aquí mismo. Pero ellos peleaban, estaban impuestos a pelear ellos. No sé, no puedo decir. Ok, yo le digo a ustedes que estoy viviendo aquí. Entonces, nada más me llamó de que la mujer lo mató. Entonces yo no puedo decir que sí estaba peleando, si estaba discutir, no sé. Yo estaba trabajando. De las cuatro, de las cuatro y pico, cuando yo salí de la finca. ¿De la mañana? No, de la tarde. Donde yo trabajaba, ahí salí el diablo. Y yo le llamó de que ya se molió Jeffrey. La mujer de Jeffrey lo mató a Jeffrey. Pero ellos estaban trabajando juntos. Ese hombre estaba trabajando juntos con los hermanos de él, porque son hermanos. Ellos me dijo que la mujer de Jeffrey dice que no quiere a Jeffrey. ¿Tú me has entendido? Que Jeffrey dijo, ah, tú no me quieres. Si tú no me quieres, si no hay problema. Y ahí yo no discutí. Cuando Jeffrey dijo que no lo quiere, la mujer dijo que no lo quiere a Jeffrey. Jeffrey lo dejó y no hayan de suero. Y la mujer dijo que yo no estaba aquí. Así que me dijeron. Y la mujer cogió el culino, lo dio así a Jeffrey. Jeffrey lo cogió ahí. Ya se molió. Pero esa mujer que está presa ahí, dijo ellos. Ellos tienen que suelter a esa mujer que está presa ahí. Y esa mujer no sabe nada, no fue ahí que mató a Jeffrey.